hola gente de youtube como está estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y lo siento chicos si es que dure demasiado sin subir vídeos que creo que si dure demasiado estamos aquí con vende and the machine para android ustedes dirán what the hell vende and the machine para android eso no existe pero bueno chicos ya hicieron una pero es como una demo osea que no no tiene todas las cosas no tiene todo todo no tiene todos sobre el juego original no tiene los mismos gráficos pero bueno vamos a darle aquí al capítulo 1 a new game y bueno aquí vamos a hacer el capítulo 1 pues hasta ahora sólo está el capítulo 1 de la primera versión porque ya han arreglado mucho el juego y han hecho muchas actualizaciones incluso incluso están haciendo el capítulo 4 pero bueno vamos con el capítulo 1 moviendo pinturas pinturas perdón aquí se ve tal vez se ve un poco raro los botones pero bueno por lo menos vamos a vamos a jugar esta es la salida no recuerdo es la salida donde entramos a ver vamos a explorar todo toda la zona y bendy y en líder del del dar bendy en pequeño demonio algo así no sé de dan sin demo el demonio bailando ok chips son no sé qué es esto este es boris me imagino y bueno estamos ya en el estudio de se supone que yo el di uno se envió una carta pero no apareció que raro no aparecido parece que mi en mi dispositivo amazon no está completo no lo entiendo porque cuando vi el vídeo para descargarlo se veía muy completo bueno chicos lo que voy a hacer es que voy a dejarle el link de descarga si les gusta sólo está el capítulo 1 vuelvo y repito y no está muy bien actualizado pero bueno a ver acaba de decir que este es mi antiguo escritorio o mi antiguo lugar de trabajo o algo así no sé bueno según mi super inglés tres con su los sueños hacen realidad bueno los sueños no todos no todos se hacen realidad porque cuando quieres ser algo cuando sea grande y ya eres grande nunca lo que nunca lo fuiste no siempre se vuelve pero en realidad no confió mucho en esa frase pero bueno ok ya estamos en la line machine a ver qué dice acaba de decir es con crack esta es la line machine la máquina de tinta como enciendo esto bueno vamos a vamos a seguir explorando el mapa que es muy grande y quiero ya ver todo para que bueno aquí tenemos un cartel de bendy tenemos aquí de timadín de do pingüe y bueno vamos a ver este lado aunque este lado no se ve muy fiable a mí para mí no se ve muy fiable así que vamos por acá ok otro cartelito líder de bell darling que significa el pequeño demonio y el darling no sé qué significa o sea que vendí es un demonio vendí es una caricatura de monia que nunca existió ok aquí es a uno de los errores aquí dice dice un o dios mío yo el que estás haciendo que estabas haciendo se supone que aquí debe de estar boris pero por alguna razón por en mi dispositivo amazon está invisible porque lo ven que no me deja avanzar ahí está boris es que está invisible no no sé también tenemos el easter egg de de aquí del cartel que si nos vamos Acabo de decir qué demonios es esto Este es el símbolo de me atli y los creadores que sí que les voy a dejar su canal también en la descripción esos son los creadores de men and the machine super todos todas las novedades sobre este juego todos los trailers y todo Literalmente todo Vamos a pasar por este lugar que nunca no pasé Acaba de decir como que eso es lo que tengo que encontrar o que tenemos que hacer o bueno no sé esta parte no la sé Vamos a memorizar lo que tenemos los objetos que tenemos que encontrar que así que aquí creo peluche que ya lo vimos antes un disco también lo vi es el frasco de tinta una llave no no una tuerca una llave inglesa y aquí se supone que va el libro de la ilusión de vivir de yo el pero al parecer no está no sé por qué bueno voy a hacer un pequeño corte para ir encontrando a todos y nos vemos en el objeto que quedó en los objetos chicos al parecer perdón por este corte pero parece que cuando sal vine por aquí apareció este cartel de la nada no debía hacer este corte pero bueno vamos a voy a hacer cortes para encontrar los objetos tenemos la llave inglesa aquí creo que hay algo tenemos el frasco de tinta también nos vemos en el siguiente objeto con gran aquí estaba la tuerca la cogemos y seguimos tenemos el peluchito creo que son todas no nos faltan voy a seguir viendo que nos faltan a ver tengo el frasco tengo la llave inglesa tengo nos faltaría el disco que lo podemos ver aquí mismo y vamos a cogerlo ya para completar acaba de decir como que ya tiene todos los objetos me vas a seguir interrumpiendo acaba de decir como que ya tenemos todos los dedos de algo así algo por el escribir nos me dice que vaya que tenemos que ir a presionar la tinta yo creo que es en el lugar en el paseo hizo donde nos fuimos o sea que nos haremos haré un corte para estar allá es por este lugar chicos que dije que no quería ir es por aquí que hay que ir hay una especie de de sitio aquí creo que si no bendy que están haciendo aquí pensé que me iba a matar pero bueno vamos a seguir aquí tenemos se supone que este reproductor se tiene que prender cuando llegamos pero es que como es una demo en pocas palabras no tiene todo vamos a dar el botón y ya tenemos la máquina de presionar yo creo que ahora tenemos que ir donde estaba la palanquita vamos a hacer un pequeño corte chicos ya llegamos al lugar de la palanquita esta para aprender la electricidad y según esto yo creo que así prendemos la máquina de tinta vamos a darle acabamos acabo de darle voy a subir un poco el volumen porque está muy bajo para mí el ambiente está muy bajo vamos a seguir yo creo que ahora tenemos que ir a la máquina porque me imagino se escuchan unos ruidos como que la máquina prendida es creo que la máquina está prendida creo que la acabamos de prender vamos a ir a sequearla para ver bueno qué ándala por ahora cómo voy a pasar cómo voy a pasar hoy vendí 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 pero ya como les digo demo no está completo luego se supone que esa es la salida donde nos entramos voy a ir para acá y nos caemos mira qué colmo bueno chicos hasta aquí se acaba el vídeo les digo por qué porque si vamos para acá como es una demo aquí acaba a ese supone que hay otra parte les voy a decir lo que pasa hay otra parte donde tenemos que coger un hacha y para romper y vamos a una sala con donde está un ritual y ahí nos desmayamos y es el fin del capítulo pero como esto es una un archivo como no hay un juego oficial de ben and in machine para android o para ellos es esto lo que tenemos hasta ahora y hay muchos más pero al mi preferido fue este les voy a dejar el link en la descripción si quieren descargárselo no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta este vídeo que se lo merece y bueno espero que les haya gustado el vídeo chicos nada más y adiós